Bienvenidos a un video más Hola Seguimos Celebrando los 15 años Si, la vecindita de Michelle la primita Si Ahora le toca a ella Ahora los demás todavía faltaban unos 2 o 3 años Ajá Miren ahorita Mercy se va a preparar la ensalada de coditos Aquí le llamamos ensalada de coditos o coditos con mayonesa Si pues Ese es el nombre de esta guarnición Acá ya está todo sofrito Lo único que falta acá Es esto Esto si no está sofrito La zanahoria Ajá Pero porque si no pues se le pierde el sabor Si pues Y no va así Entonces la vamos a dejar razar o caer la zanahoria Hoy fíjate que lo hicimos diferente Ajá Hoy así la raspamos Porque la hemos picado y la hemos sofrito así como eso Si pues Pero le da otro color así raspado Ok Miren miren Va a salir como anaranjadito Aquí va a ser multicolores Multicolores Y compramos bastante mayonesa porque esto si jala mayonesa Jala bastante vamos Y mejor dijimos que sobre y no que falte Y no que falte Ok Vamos a ver ya las familias están ahí miren esperando Tranquilita La quinceañera también Así que muchísimas gracias a las suscriptoras que decidieron apoyar en este caso A celebrar los quince años de la nena Humildemente ahí va a ser una fiesta sencillita verdad Si Solo familia de ella Ajá Y nosotros los integrantes Sí Y los que nos están ayudando Exactamente Hasta doña Rebeca salió de invitar al día de hoy Que por casualidad Casualidad andaba aquí haciendo limpieza en su terreno Y ajá Y por supuesto también los familiares de Carmen que nos han apoyado bastante aquí Miren la Carmencita no para la Carmencita Esa salsita es para acompañar como una guarnición va Para echarle al poquito Eso es lo que es natural Si pues Tiene que salir espesa Espesa Y si mira Ajá Bien buena Una hervidita y para afuera Y para afuera Vean por acá tenemos a Shirley y también a doña Rebeca Ahí estaba Mercy también pero Así Veamos Cinco Mercy Ah cinco Miren Ya van a salir unos primeros pedazos ya Si Están bien buenos Miren como se miran Bien deliciosos va Ya con la salsita va a cambiar el color Y el sabor Y el saborcito Ah pues que gusto tener a doña Rebe por aquí también Por casualidad va Si Que andaba aquí haciendo limpieza Salimos pasar Salimos pasar aquí al baile Se quedó Hay que compartir algo va doña Rebe De veras que el paquete se mira grande y poquita mayonesa trae va Así como con miedo será que va a alcanzar Ahí anda otra Anda otra ahí Ah fuchica Y las tres No va a querer Ajá Y yo sentía que era mucho pero sinceramente es poquito Ya Ya La otra La otra Sí porque va a necesitar Ya está saliendo el pollito Ya Ja ja Ya poquita más alta Ya tenemos hambre de tanto ver tantos pollos Se antoja Ay Solo mide esa pechuga Que se ve ahí De veras ve Veamos La pechuga es la que más gozito me hace Ja 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 ¿Cuál es el pecho que más le gusta visto? A mí la pechuga me gusta La pechuga A eso yo le estoy echando ojito a ese pedazo que sale A la pechuga Ja 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 Bueno Pues bien merecido se lo va a tener entonces Ha ayudado bastante usted Gracias No tengan pena ahí cuando Cuando voy así yo Yo me gusta ayudar Es bien colaborativo usted Me gusta ayudar más a Carmen Cuando me dicen mire haga la comida a los pastos Yo Yo vengo a hacerlo yo tengo pereza Sí fue Ajá Convimos chuchitos aquí también A todos pastos Ja 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 Si fue Pero después fue una comida que nos dimos che Ja 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 A disfrutar va Ja ja Disfrutaron bastante Yo no me niego para ayudar Porque me gusta cocinar Que bueno Ajá Eso es lo importante Yo le digo a él que yo le digo a muchos que uno a veces tiene eso de cocinar pero a veces lo vienen en los recursos los condimentos Ajá O trastes Hacen falta Ajá Si fue Para eso lo pongo uno con frango Cabal Vamos a Vamos a enfocar como va el pollito por acá Sí como va el pollo Mi mamá trabaja en un comedor Así Es dueña de un comedor Entonces uno le tiene que agarrar el rollo a ella para la comida Sí pues hay que aprender a hacer la comida porque si uno se mete a vender comida tiene que estar bien preparada Bastante Ajá Ella como así lo deja ver Ella desde la mañana lo hace así Ajá Y ahí ya cuando ya son las 11 empieza ya a dorar el pollito Ah pues chica Ya lo tienen arenado Dice ella que para que agarre bien bien el El saborcito El sabor de la harina El sabor de lo que uno le trae de condimentos Todo dice ella Ah la verdad Ustedes uno tiene que aprender fue porque Es importante Sí Para una u otra casa y No sabe Cabal Ajá Ajá Pues qué bueno Qué bueno que usted sabe cocinar Hoy vamos a probar como le sale el pollito frito entonces Para que sí Sí Ahí vamos haciendo la lucha Exacto Y en especial que va a ser para quinceañera Mira es un pollito especial No sabíamos nosotros que iba a haber quinceaños No sabía Ya estamos aquí ayudando Sí pues De sorpresa De sorpresa De sorpresa Cabal, doña Rebeca y Shirley De sorpresa Ahí ya nos va a salir ya los últimos nos faltan como unas 6 piezas Como 6 piezas Ok Ok Y por acá tenemos A la ensalada de coditos Vean Esta va a ser la guarnición el día de hoy Con una deliciosa salsa Bueno pues Y ahora llegó el momento de poner la decoración Hola Soylita Hola Puchica Soylita Feliz anda La hermana Quince años Quince años ¿Vos cuántos años tenés? Trece Trece Dos años más y te celebramos quince años Ah bien Mira a Michelle Le celebramos catorce Y le celebramos quince Y eso es gracias a los suscriptores que le han apoyado Entonces después de un año todavía le volvimos a celebrar ¿Sí o no Mercy? Sí Cabal Solo que es diferente lugar pero sí lo celebramos Sí Y es que se está haciendo acá por el espacio Exacto Porque imagínate nos pasamos para allá Que esto y para lo otro Y allá no hay lo suficiente espacio para hacerlo Ah sí A pesar de que es una comida así De esas que comemos todos los días O una comidita así tan sencilla No 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 es una gran comida con muchas guarniciones Sino que solo tiene una guarnición Se requiere de mucho espacio miren Porque en aquel lado se está friando el pollo Aquí en este lado ahorita se inició A hacer la decoración Entonces pues Y por acá teníamos otras mesas Donde se estuvo trabajando Y ese espacio pues lamentablemente No hay en la casa de la quinceañera Ok Miren miren Como un chorizo de vejigas va Un arco Hay bastantes La morelia tiene un buen aire Miren nada más Miren como impla esa vejiga Buen aire tiene la morelia Me da miedo que se remiente Me da nervios Ah sí Están sencillitas va Ok Y a la tía ¿Qué le ha parecido esta convivencia Aquí celebrando los quinceaños? Bien Usted es tía de la quinceañera va Sí ¿Qué nos dice ¿Qué tiene para decirnos la tía? Ya tercera vez que viene Este aquí a Jabalí va Para los catorce de Michelle Para los quince de Michelle Para los quince Ah para los quince Y ahorita nuevamente Dos veces entonces Ok Pues qué bueno Qué bueno Uy Ah no sé Ahí que diga la Carmen ¿Cuántas filas dice? Sí Arqueadito Ok De decoración Es increíble Pero sí es Hay muchas maneras De decorar ¿Va? Sí Hay muchas Algunas que uno No se las sabe todavía No No solo eso Sabemos Pero no sale Porque las vejigas No agarran Como que la misma línea Ah sí No se mira ahí Toda cruzada No se sabe Pero no sale el gusanito Ah eso es lo bueno No sale el gusanito De vejigas Nos quedan cuatro De mismo color juntas Tres de mismo color juntas Pero ahí va bonito Ahí va bonito Sí Bueno Puchica Miren el Jaime Bien cambiadito Jerez Ah Jerez ¿Va? A traer miel Tortillas Ah atreve las tortillas ¿Va? ¿Te ayudan a mí? Sí Están colaborando A traer la tortilla Jerez 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 No se fue con todo Lo bueno es que aquí están Los hermanos de la Carmen Que nos apoyan Ya no fue un día Jerez No creció Jerez Más Bien Jerez No No Más 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 Jerez 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 Ja Jerez Y es verdad Jerez Ja Jerez Ok Pues fue un gusto Compartir este videíto Con ustedes Aquí en el proceso De la celebración De los 15 años La nena Nos vemos en un video próximo